No, una F40. Una F40 era una Ferrari nueva que fabricaba en 40 unidades, nada más. Bueno, ahí me lo había hecho difícil. Cuando cruza que se va me saluda, ¡Negra Guillermo! Ferrari. Nunca había pintado una Ferrari de otro color que no fuera roja. Bueno, ya por ahí te lo... Me fui para Nápoles. Y al otro día empiezo la gestión. Llamo a Lucas de Montezemo, el presidente en ese entonces. Me dice, no, ya hay más de 2.000 pedidos, un auto que va a ser 40. Es la última gran creación de Donenzo Ferrari. Le digo, por favor, pero conseguí una reunión. A mí lo único que quería yo era conocer a Donenzo Ferrari. Era... A veces así me hace una reunión. Al otro día voy, testa rosa, me voy... A Modena... No me acuerdo, siempre... A Modena. A Modena. Me voy a... Me voy a Modena con la Ferrari. Bien vestidito todo, viene Donenzo. Inolvidable. Me va a imitar después. Llega Donenzo, yo soy Guillermo Costa, la P.H. ¿Cómo va? Un hombre grande ya. Digo, mire, vengo a comprar una Ferrari, una testa rosa, una F-40. ¿Cómo va la F-40? Una F-40. La última máquina, el último gran diseño. No hago más nada. Digo, me ingeniere, per cortesía, Maradona, en Italia, la F-40. Sí, va bien. Llama a unos directores, hacen una pequeña reunión, me aceptan la compra. Cuatrocientos setenta mil dólares. Perfecto, carta, documento, secretaria, firmo, la F-40. Cuando nos estamos despidiendo, le digo, un ántimo, ingeniero, puede ser negra, puede ser negra. ¿Qué cosa está diciendo? Toda esa lentitud que tenía para hablar, reaccionó, ¿qué cosa está diciendo? ¡Mai, nunca una ferrarinera! Hoy hay azules, verdes, grises, amarillas. Fíjate, el poder... ¡No! Va bien, ha razón, ingeniero, tiene razón. Ahora, cuando la tenga, la voy a llevar a lo de Pepe, que es un pintor de Nápoles, que la pinta de primero y la pinto de negro. ¡Más, cómo! No, no, ya tenía yo contrato firmado, el viejito se puso como loco. Bueno, otra vez los ingenieros me aceptan pintarla de negro. Me voy. Bueno, los chicos hacen partidos amistosos ante el Mundial, yo voy a México después de la primera ronda. Diego nunca preguntó nada, nunca me dijo la Ferrari. Volvimos a Buenos Aires, Casa Rosada, era una fiesta, esa Argentina, vacaciones. Nada era Ferrari. Volvemos a Nápoles ya para iniciar la siguiente estación. Ferraíno, el presidente de Nápoles, esperaba. Yo había ido dos días antes, Diego y Claudia, Roma, Buenos Aires en un vuelo de línea, Roma, Nápoles y en un privado. Pongo la Ferrari F40 negra en la pista. Ferraíno al lado mío. Diego, cero relación con Ferraíno, mala relación, no diálogo. Yo lo veo al lado mío y le digo, ingenieri, otro ingeniero. Todos ingenieris. ¿Por qué no le hace un regalo a Diego? ¿Qué cosa? Cuesta máquina. Cuesta máquina. ¿Más cuánto costa? Otos a tanta. Ocho a setenta. Otos a tanta. Sí. Otos a tanta. Piú más 130 por la pintura tanera. Un millón de dólares. Sí. Un millón de dólares. May. May. Nunca. Voy a pagar por una cuestión mía. De cabeza. De cabeza. Un millón de dólares. Un auto. Ingeniero. Campeón del mundo. Mejor jugador del mundo. Es del Napoli. En el primer amistoso que hacemos, le hago recuperar ese millón y uno más. Créame. Me voy a encargar yo. Regálesela, presidente. Él se va a sentir bárbaro. Lo va a abrazar. Le va a decir que lo quiere. Créame, presidente. No me daba la mano. Él te daba la mano y era un contrato firmado. Que sí, que no. Que sí, que no. No. Un millón no pago. Un auto. Por una cabez. No. Por una cuestión mía. Presidente. Regálesela. Hágame caso. El avión ya carreteaba. Yo le tiraba la mano y no me la daba. Hasta que al final le busco la mano y me la da. Fato. Fato. Listo. Se baja. Abre la puerta del avión. Se baja Diego. Venga Ferrari. No le importó nada. Quille. No. No. Qué alegría. Qué locura. F40. Se tira de la escalerilla. Digo. No. Momentito. Momentito. Te la acaba de regalar el presidente de Napoli. Tu presidente. Lo abraza. Gracias. Por raro. Lo goleo tanto bene. Lo quiero tanto. Tú mentiroso. Nada. Nos vamos hasta el auto corriendo. El presidente lo miraba. Feliz. Estaba perladino. Se lo de esto. Presidente de giro. No. Feliz. Dice. Vení. Vamos al auto. Ferrari. Lo pone en marcha. Ese motor increíble. Es como la Harley. No es cierto que tiene ese rugido diferente a todo. Qué bueno. Ville. Mira Diego. La pagué 470. Le pedí un millón. 530 son míos. No hay discusión. ¿Por qué me importa? Comprate una. No me compro nada. Ya tengo la tuya. La otra. Esto 530 son míos. Sí. ¿Qué me importa? Mira qué lindo. Está pisado blanco. Qué bueno. Y aceleraba. De repente. Mira. No tiene estéreo. Digo. Diego. En Nápoli. Vas con el auto andando. Y te roban el estéreo. Le digo. Ahora salimos del aeropuerto. Te voy a poner 5 estéreos. Aclaro. Por favor. Diego. Es un auto de carrera. No tiene estéreo. La gente no va 300 kilómetros escuchando Ricky Martin. Sí. Tienes razón. Bueno. Pero ponele. Sí. Maneable poco. Sigue acelerando. Feliz. Ve que la puerta no tiene está pisada. Ve los cables de que se cerraban. Así es. Sí. En la cerro de la ventana. Claro. No se había dado cuenta. No tiene está pisada la puerta. Se baja del auto. Presidente. Usted y Cópora. Métanse la Ferrari en el culo. No se va a hacer. Bueno. Para cerrar.